Muy buenos días a todos. Quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación en esta rueda de prensa en la que vamos a dar cuenta de la reunión mantenida entre la Junta de Castilla y León y también la Secretaría de Estado de Desarrollo Regional del Gobierno de Portugués, cuya secretaria de Estado me acompaña aquí. También nos acompaña el vicepresidente de la Comisión de Coordinación de Desarrollo Regional de la Región Norte de Portugal, el señor Beraldiño Pinto y también el presidente de la Cámara Municipal de Braganza, el señor Hernani Díaz. Voy a iniciar yo esta comparecencia ante ustedes y luego le cederé la palabra a la secretaria de Estado de Desarrollo Regional, la señora Isabel Ferreira. Significar que el encuentro es una primera toma de contacto en la presente legislatura de lo que ha de ser la cooperación transfronteriza del Gobierno de la Junta de Castilla y León con las regiones norte y centro de Portugal. En ese sentido, quiero poner de manifiesto que tenemos muy avanzado el plan estratégico de cooperación de la región norte de Portugal y Castilla y León en todo lo relativo a la cooperación transfronteriza para los años 21-27. Y hemos acordado que el próximo 10 de octubre en Oporto vamos a proceder a la firma de dicho plan estratégico. Un plan estratégico que, como tienen ustedes la oportunidad de ver, va a tener una vigencia de siete años y que va a incidir en cuatro ámbitos que para nosotros nos resultan fundamentales para ambas partes. Estamos hablando de ciudadanos, todo lo atinente al acceso al empleo, así como a la promoción de un espacio social transfronterizo y todo lo que tiene que ver con el reequilibrio demográfico. Eso nos preocupa sobremanera tanto al Gobierno de Portugal como a la propia Junta de Castilla y León. En segundo lugar, todos los aspectos en el ámbito medioambiental, un ámbito que va desde la energía limpia como la propia adaptación al cambio climático o como pueda ser todo lo que tiene que ver y buena prueba de ello es lo que está aconteciendo este verano con la prevención de riesgos e incendios. En tercer lugar, un ámbito de competitividad, algo que también nos ocupa y nos preocupa a ambas partes, teniendo muy especialmente en cuenta todo lo que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas. Y, por último, el territorio, el fomento de la movilidad transfronteriza. Y ahora me voy a referir a una cuestión concreta que ha ocupado buena parte de la reunión de la mañana de hoy. También le hemos pedido a la secretaria de Estado, en ese sentido, que seamos capaces que lo mismo que vamos a hacer el próximo día de octubre con la región norte, más pronto que tarde lo consigamos hacer también con la región centro. Que avancemos en la elaboración del plan estratégico. Y también hemos hablado de que el nuevo Interreg, que va a entrar a final de año, entendemos que es una buena vía para poder trabajar y hacer proyectos interesantes y que redunden en el conjunto de la ciudadanía de ambos lados de la frontera y que permitan que la cooperación transfronteriza entre Portugal y las regiones centro y norte del país vecino y la Junta de Castilla y León, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, sea una cooperación transfronteriza. Les hablaba antes que dentro del plan estratégico hay un apartado que nos incumbe, que nos preocupa a todos cuál es el territorio. Es decir, todo lo que tiene que ver con esa movilidad. Y hay un ámbito concreto que en este momento queremos trabajar de forma conjunta, como es la carretera que une Braganza con Puebla de Sanabria. El Gobierno de Portugal ha conseguido consignar la correspondiente partida en el tramo que va de Baraganza a Rionor a través de los fondos de recuperación y resiliencia. Nosotros estamos trabajando desde la Consejería de Movilidad a través de la Dirección General de Carreteras, cuyo director nos acompaña, en la redacción del proyecto de modernización que va desde Rionor a Puebla de Sanabria. Y nosotros queremos que haya una implicación por parte del Gobierno de España, bien a través de los fondos de recuperación y resiliencia, bien a través de otros fondos europeos de la Comisión Europea, que permitan acometer esta modernización que nosotros estamos en este momento redactando, que permita acometer el tramo Rionor-Puebla de Sanabria, dado que estamos hablando de una carretera que, con independencia de que sea de titularidad autonómica, es una carretera que tiene un calado y una trascendencia mayor al ser una carretera que nos permite comunicarnos, que nos permite hacer cooperación transfronteriza entre Portugal y la comunidad autónoma de Castilla y León. De ahí nuestra reivindicación de que, a través, bien de los fondos de recuperación y resiliencia, bien a través del FEDER, podamos acometer la actuación que compete a la parte española, es decir, desde Rionor a Puebla de Sanabria. Hay un punto también de engarce que tiene un calado internacional, como es la variante precisamente de Rionor, el punto que conecta tanto Portugal con España. Y, en ese sentido, nosotros le hemos pedido a la Secretaría de Estado que incida en la cumbre preparatoria hispanolusa, y nosotros vamos a incidir también en la parte española a través del Ministerio del Gobierno de España, en que, bueno, se agilice todo el proceso de conexión en esa variante. Nos parece importante y fundamental el que reivindiquemos ante el Gobierno de España ambas cuestiones. La conexión internacional de Rionor mediante la variante, la colaboración a través de los fondos de recuperación y resiliencia del tramo correspondiente a Rionor-Puebla de Sanabria. Termino como empecé. Nosotros estamos trabajando y poniendo ya, bueno, pues el punto de arranque de lo que tiene que ser, a partir de ahora, una colaboración fluida, una colaboración dinámica, que desde la Consejería de la Presidencia hay un mandato claro por parte del presidente Alfonso Fernández de Mañueco, de que sea así, en aras precisamente a que hagamos la vida de nuestros paisanos en la raya, hagamos la vida más sencilla, hagamos una vida simple, si me permiten la expresión, en un ámbito que es muy dificultoso, como todos ustedes pueden entender y comprender, en un ámbito como es el ámbito de frontera. Bueno, pues en ese sentido tenemos que seguir trabajando ambas partes y yo le agradezco muchísimo la presencia a la secretaria de Estado que se ha desplazado hasta aquí, hasta Valladolid, con el objetivo precisamente de trabajar y sentar las bases de estos principios tan importantes en la cooperación transfronteriza entre Portugal y la comunidad autónoma de Castilla y León. Gracias por ver el video.